Comienza con sentido con la conducción de Martín Virasoro por Dakota, la radio líder de las terapias alternativas y holísticas. Estamos compartiendo Consentido. Pero muy buenas noches, bienvenidos a Consentido. Pasados dos minutos de las 21 horas, aquí estamos con mi querido amigo y colega Juancito Riera. ¿Cómo le va? Hola, ¿cómo le va? Muy bien, ¿cómo anduvo? Muy bien, muy bien. Bueno, ¿cómo anduvo Jujuy? ¿Todo bien? Todo bien. A ver, voy a contar a la gente. Pues siempre lo mando al frente. Bueno, no se enoje. Usted sabe que usted tiene sus fans que después me retan a mí. Y me dicen, usted... Tengo razón. Así me dicen, usted los goroba Juan al aire. Eso es lo que me dicen. No, pero somos amigos. No, fui a comer con una amiga, Leonela, que es una chica que es bailarina. Me enteré que lo vieron ahí en el Palacio de la Papa Frita. No, no, estuve en Campo Bravo. En Campo Bravo. Ah, muy bien. No, no inventa, no inventa. No, no, es una amiga. Es actriz y bailarina y después tuvo un programa de Loa Llanoya. Ah, bueno, la vamos a invitar un día, entonces. Una tarde cualquiera, no me acuerdo. Una tarde cualquiera, exactamente. Bueno, mi querido Juancito, quiero que le dediquemos este programa a Sergio, a Alejandro, a Emma, Emita, que te mejores. Entonces, ¿ustedes se acuerdan de Emma, nuestra fan número uno que siempre nos llama y nos escucha? Así que, Emma, que se curen esas nanas. Nosotros de acá te consentimos mucho. Te mandamos un beso muy grande para vos, para Claudia y para toda la familia. Y también quiero mandarle un beso muy grande a Liliana Simón y una gran amiga mía, que pronto, si Dios quiere, les contaremos algunas novedades. ¿Se acuerdan de La Pecosa, la que hacía de Mala en las novelas de Andrea del Boca? Bueno, Liliana Simón, una excelente actriz, cantante. Pronto vamos a tener novedades. Les voy a contar de proyectos de este año junto a ella. ¿No, Juancito? Un proyecto, usted que siempre está en todo, ¿no? Un proyecto que va a ser muy interesante. Va a ser muy, muy interesante. Estamos viendo para qué medio, pero es muy, muy interesante. Bueno, ya le vamos a contar a la gente. Está bien. Juan, hoy usted sabe que hemos tenido mucha repercusión con nuestras redes sociales, con todo este tema que, no sé, vio que yo tengo etapas donde escribo cosas que tienen que ver con el amor. Y, últimamente, estas últimas semanas, estoy hablando muchísimo sobre todo lo que tiene que ver con lo que se entiende por el apego afectivo, los malos entendidos. Yo quiero contarle a nuestros seguidores de nuestras redes sociales que nos siguen en el programa. Es que ustedes son los que a mí me van dando el incentivo para seguir escribiendo día a día estos mensajes y estas reflexiones que nos ayudan a todos a ir encontrando respuestas e ir aunando criterios con respecto a las cosas que nos pasan a todos los seres humanos. Que le pasan a usted, que me pasan a mí, que nos han pasado, que conocemos a alguien, un hijo, una hija que está transitando estas situaciones. Y siempre es bueno que podamos compartir mutuamente diferentes criterios y encontrar algún tipo de, no sé si de acertijo, pero algún lugar donde podamos hacer asidero y podamos decir, bueno, esto probablemente tenga que ver con esto y esto tenga que ver con aquello. Y que después cada uno pueda darle el sentido que le quiera dar. Ese es el sentido de este programa y una de las cosas que quería contarle, ya que lo tengo aquí a Juan Riera, vio qué fenómeno este de la telenovela Las Mil y Una Noche, ¿no? Con Yerasá, de Onur, que las mujeres están sumamente, y los hombres también, ¿no? Enganchados con esta telenovela donde hay estas cuestiones de amor, de desamor, de pasiones. La viven fajando a Yerasá, de pobre, siempre está internada la mujer esta. Siempre la liga. Siempre la liga, es una cosa tremenda. Pero también hay mucho de todo lo que tiene que ver con el apego afectivo ahí, en esta novela. Y me interesó hacer el hincapié, porque usted, señora, señor, que está ahí en su casa, seguramente cuando termina este programa, apaga la radio, apaga la computadora, y pone Ayer Azade, así que, bueno, la mencionamos, porque justamente tiene mucho que ver con los temas que nosotros estamos tocando, sobre todo estos últimos programas. Bueno, señoras y señores, si ustedes quieren comunicarse aquí, con la Radio Dakota, y opinar sobre el tema del día de hoy, que es, entendiendo el apego efectivo con sus malos entendidos y conceptos de lo que significa, lo pueden hacer al 4866-0900. Si usted es del interior del país, puede marcar el prefijo 011, y luego el 4866-0900, y los chicos Fer, que está ahí en el control, les va a pasar la comunicación. ¿Sí? Juancito, si nos quieren escribir en las redes sociales, ¿dónde lo pueden hacer? Lo pueden hacer a Twitter, arroba y consentido, arroba Martín Virasoro, y arroba Juan Riera Prensa. O en Facebook, Martín Virasoro OK. Acuérdense, Martín Virasoro 2OK. Y también, pueden seguir la página del Instituto de Counseling, Instituto Superior de Formación en Counseling. Tiene novedades, ¿no? Muchas novedades tenemos de eso. Ahora las vamos a contar. La pueden seguir a través de facebook.com ISFCBA. Muy bien. En el Instituto Superior de Formación en Counseling, del cual yo soy el director académico, se han reabierto las inscripciones, porque ya tenemos mucha gente inscripta que se ha inscrito en diciembre, y ahora el 18, la semana que viene, comienzan las reaperturas para el 2015. Hemos tenido muchísimas consultas de gente que quiere acercarse, lo cual esto a nosotros nos pone muy contentos, porque estamos apostando a una nueva mirada de cómo enseñar la carrera de counseling, ni mejor ni peor, una mirada diferente, distinta, más profesionalizante, que quiero decir con esto, más integrativa, con recursos y herramientas para que el alumno salga, ni bien se recibe, con las herramientas adecuadas para poder empezar la práctica profesional. Así que, desde ya los esperamos a todos. Las clases comienzan el 16 de marzo, y si usted quiere anotarse, lo puede hacer. Bueno, puede entrar a la página del instituto, www.isfccounseling.com. Ahí ustedes ingresan, y si no, por medio de nuestras redes sociales, mi Facebook, Twitter, tenemos constantemente todas las publicaciones del instituto, del programa, y usted puede acceder por medio de cualquiera de nuestras páginas de las redes sociales. Exactamente, y además el miércoles que viene va a haber una charla informativa. Así es, el miércoles 18, que usted sabe, es el día de la marcha, pero bueno, vamos a estar también en el instituto, como es la apertura justamente de las inscripciones 2015, vamos a estar allí con parte del equipo para evacuar las dudas de cualquier persona que se quiera acercar a inscribirse. Así que los esperamos a todos en San Isidro, ahí en la calle 3 de Febrero, 375, en el Colegio 20 de Junio. Muy bien, he pasado a los parroquiales, ¿cómo lo hicimos, Juan? Bien, pareciera que nos pagaran por hacer esto. Exactamente, casi. Bueno, muy bien. Ahora sí nos vamos a poner un poco más serios, pero no tan serios, no tan serios, porque yo creo que a veces cuando uno toca este tipo de temáticas, uno se pone serio porque, bueno, estas temáticas tocan tres ejes puntuales que tienen que ver con los miedos, con el autocontrol, con la constancia, y que, bueno, muchas veces se puede decir que el apego es una especie de adicción. Estamos hablando del apego afectivo, señora, señor, se acaba de sintonizar esta radio. Y una de las cosas que yo he estado compartiendo con ustedes, mis oyentes, en mis redes sociales estas últimas semanas, es que depender de la persona que se ama es una manera de enterrarse en vida. ¿Por qué les digo siempre esto? Porque es un acto como de automutilación psicológica, donde nuestro amor propio, nuestra esencia, nuestra noción de nosotros mismos, queda de alguna manera relegado y puesto en las manos de otra persona. Cuando el apego está presente, entendamos al apego como esta necesidad imperiosa de estar en constante contacto con el otro. Hay diferentes tipos de apegos, luego lo vamos a ir comentando. Acuérdense que está el apego biológico, que es el apego que tiene que ver con el instinto de supervivencia. Un niño cuando nace necesita estar apegado afectivamente a sus padres o a la gente que lo cuide, y esto es parte del instinto de supervivencia. Pero luego está el apego que es mental, ese apego más que tiene que ver con lo psicológico, y ese es el que hay que trabajar, ese es el que hay que concientizar y hay que comprender, porque muchas veces nos vemos involucrados en situaciones de nuestra vida donde le hemos entregado las riendas de nuestra propia vida, de nuestra propia existencia a otra persona en nombre del amor. Y eso, o por lo menos por ahí, desde mi manera de entender, no es por ahí por donde se dirige, o por donde va la idea del amor de la pareja, o de las relaciones interpersonales, o de lo que fuese. Ahora, recién les decía que cuando el apego está presente, más que en un acto de cariño desinteresado y generoso, es una forma, como decirles, de capitulación. Una, sería como una rendición guiada por el miedo, con el fin de preservar lo bueno que ofrece una relación. Pero ojo con esto, porque esto es un engaño que uno se hace, porque bajo del disfraz del amor romántico, del romanticismo, muchas veces la persona apegada comienza a sufrir una especie de despersonalización, o propiamente una despersonalización lenta e implacable, hasta convertirse en un anexo de esa persona que ama, como si fuese un simple apéndice, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Y peor es cuando la dependencia es mutua, ¿no? Ahí ya estamos, justamente, si uno estornuda, el otro se suena la nariz. Si a uno le duele la rodilla, al otro le duele la oreja. Usted ahí en su casa probablemente se esté sonriendo porque debe conocer o le debe pasar esto. Yo escucho constantemente, incluso en las redes sociales, me escriben en privado, a diario, montones de personas, y muchas veces uno escucha esta idea de mi existencia no tiene sentido sin él o sin ella, por ejemplo. Vivo por él y para él, o vivo por ella y para ella. No sé qué haría sin ella, me ha dicho hoy una persona, que a mí, en lo personal, me trae como mucho conflicto, pero no porque a mí me traiga conflicto escuchar que la otra persona diga que no puede vivir sin la otra persona. Me conmueve este hecho de decir qué es lo que se estará poniendo en ese apego afectivo con una persona, de decir no puedo vivir sin esa persona. Claro, el amor tiene que ver con toda esta cosa mágica de lo que significa. Ahora, cuando uno lo lleva al plano terrenal, a la tierra, cuando lo baja desde la idealización, el amor no pasa por ahí. Esa es mi manera de pensar y siempre digo, es una opinión más, tal vez usted piense de otra manera. Siempre digo que la manera contradictoria que tenemos es que la tradición o la cultura ha pretendido inculcarnos a las personas una manera o un paradigma, mejor dicho, distorsionado y pesimista de lo que es el auténtico amor. Y pareciera que este apego, este amor, siempre tiene que estar, por decirlo de alguna manera, como infectado, me gusta decir a mí, como desde la adicción. Vieron, para que ustedes entiendan, el apego afectivo es tan tan grave como una persona adicta. Simplemente que una persona adicta es adicta a las sustancias y una persona apegada patológicamente es una persona que no puede tener el eje ni el equilibrio de su vida si no pasa por su vida por ser y verse en el otro. Entonces, no importa cómo se quiera plantear todo este tema, el punto central es que la obediencia de vida o la adherencia y la subordinación se caracteriza al estilo sumamente dependiente de este tipo de perfiles y que no son los más recomendables para la vida. ¿Por qué? Porque no nos sirven, porque nos despersonalizan, nos alejan de nuestra esencia. Entonces, a mí me gusta siempre citarlo a Walter Rizzo, el doctor Walter Rizzo, que también desarrolla mucho todas estas teorías y con las cuales coincido 100%. Cuando hablo de teorías me refiero a estas teorías que pensamos las personas, que nos dedicamos a ayudar a las personas a repensar sus vidas, ¿verdad? Y en muchos casos, pese a lo nocivo que pueda ser una relación, las personas son incapaces de ponerle fin a estos vínculos nocivos. Entonces, digo, en otros casos la dificultad reside en una incompetencia total para resolver el abandono a la pérdida afectiva. ¿Qué quiero decir con esto? Que no se resignan a la ruptura o permanecen en una situación, en una relación que no tiene ni pies ni cabeza, que no nos conduce a ningún lado. Juan, usted sabe que tenemos llamados, están sonando las líneas telefónicas. Antes de ir a un tema musical vamos a abrir las líneas para las personas que quieran comunicarse. Ustedes saben, si quieren comunicarse con nosotros, lo pueden hacer al 4866-0900. Muy bien, ¿quién está en línea? Hola. Hola, Martín. Hola, ¿quién habla? Sergio, Martín, Sergio Barrio Norte. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Bien, Martín, te estoy escuchando. Muy interesante lo que estás diciendo. Martín, estaba pensando, a ver si me podías ayudar un poco a entender, porque a veces la obsesión también se mezcla con el apego, o el apego que vos hablás trae obsesión por una relación. Y bueno, me parece interesante comentártelo hoy y ver qué pensás, ¿no? Porque a veces creo que cuando más se complica algo, uno se pone más obsesivo. Entonces, a veces ya se hace una ensalada tan grande de temas que es muy difícil salir. Exacto, sí. Vos sabés que está buenísimo el punto que estás haciendo, porque, bueno, vos tocas un término muy psicoanalítico, ¿no? Que es el término obsesivo, bueno, más conocido como el famoso también TOC, ¿no? El obsesivo compulsivo, que eso, para que la gente entienda, tiene que ver dentro de los trastornos de ansiedad. Cuando las personas, de alguna manera, pasan el umbral de lo que significaría la ansiedad normal que nos puede generar cualquier situación de estrés, ¿verdad? Pero es verdad. Y yo te quería hacer una pregunta, Sergio, ya que me haces esta pregunta tan inteligente. ¿Qué pensás vos de esto? ¿Por qué te parece a vos que una persona se obsesiona cuando del otro lado no recibe lo que quisiera recibir o que necesita recibir? ¿Qué estaría poniendo ahí desde tu punto de vista? Es medio complicado, qué sé yo. Yo creo que cada historia es diferente. Pero creo que a veces terminar una relación implica, bueno, una etapa de mucha tristeza, una etapa de soledad. Y creo que a veces uno trata de evitar esa etapa y piensa que puede cambiar al otro, piensa que o que el otro va a cambiar o que uno mismo va a cambiar. Y bueno, creo que la obsesión ya pasa por ese lado, ¿no? Por el hecho de hacer que algo tiene que funcionar sí o sí, porque si hay sentimientos sí o sí tienen que funcionar. Entonces uno no entiende por qué no funciona. Es bastante complicado el tema de, qué sé yo, de decir, bueno, esto no va más, hay amor, pero hay que terminarlo. Y bueno, ahí es donde... Vos sabés, Sergio, perdón que te interrumpa, ¿no? Vos sabés que yo a veces creo que tiene más que ver con esta idea que nos cuesta mucho a los seres humanos, quien te habla le ha pasado esto también en algún momento, que tiene que ver con esta cosa de que muchas veces cuando hay alguien que nos dice que no, por decirlo de alguna manera, no nos podemos hacer cargo de ese no y nos quedamos sostenidos en por qué me dice que no a mí, si esto podría ser maravilloso, si yo soy una persona genial, si yo soy una persona como si el otro tuviese que sentir por cómo siento yo. Muchas veces cuando las personas se separan, cuando es unilateral la decisión de separarse y la persona que ama, por decirlo de alguna manera, se queda con todo ese dolor, muchas veces lo que sucede o el enganche obsesivo o el enganche de ese apego un poco más patológico pasa por la incapacidad por poder soltar o duelar esa situación y la incapacidad de que el otro o poder ver al otro que sea feliz sin mí. Y esto es un proceso sumamente doloroso para los seres humanos. Yo a todos ustedes los invito a que revisen esto, ¿no? A veces cuando quedamos como obsesionados en esos lugares donde hay un otro que no nos dice que sí y nosotros queremos que esa persona nos diga que sí. ¿Qué estamos poniendo ahí? ¿Qué punto de nosotros queremos llenar con eso? ¿Qué mecanismo interno se nos está poniendo en juego en ese apego afectivo con un otro? Hay tres puntos fundamentales que yo los nombré al principio del programa que tienen que ver con el autocontrol, el equilibrio y la constancia. Cuando uno trabaja las adicciones, por ejemplo, son estos tres puntos las herramientas que uno refuerza y trabaja con la persona adicta recuperada, ¿verdad? Con la persona que tiene el apego afectivo en el consultorio pasa lo mismo. Creo que son los que nos dedicamos a las relaciones de ayuda, podemos ofrecerle al otro estas ideas o estas herramientas para poder seguir trabajando su autocontrol, su equilibrio, el equilibrio me refiero entre la mente y nuestro corazón, entre toda esta cosa racional pero que en realidad siento y que me hace sufrir. Y yo creo que muchas veces los seres humanos, hoy también lo ponía en mis redes sociales, la gente busca a veces el camino más fácil o el camino facilista, que esto vendría a ser el alivio, pero no la cura. Y a veces es por eso que uno empieza a buscar afuera todo lo que no puede encontrar adentro. ¿Sí, Sergio? Sí, claro. Y entonces, ¿por qué empieza a buscar afuera? Entonces vamos, a todas las terapias que hay, a todos los brujos. Insisto, que no tengo ningún problema con ningún colega de ningún enfoque, al contrario, pero digo, y a veces las personas me dicen, pero a veces yo no puedo buscarlo solo. Y yo aplaudo a las personas que van a buscar afuera lo que no pueden encontrar adentro, porque viste que a veces nos mandan a buscar adentro. Mucha gente dice, hay que buscar adentro las respuestas, porque las personas son las agentes de su propio cambio. Y es verdad, pero a veces no es que uno no quiere, es que no puede. Entonces afuera sí tiene que buscar, con profesionales idóneos, herramientas que me permitan poder, en esos momentos de sensaciones donde la vida se hace muy pesada, donde siento que no sé cómo voy a poder enfrentar el día, o donde, en los peores de los casos, no tendría ganas de seguir viviendo, por lo menos tener las herramientas para poder lograr un autocontrol y poder subsistir. Entonces, me parece que el punto que vos traes, que tiene que ver con el obsesionarse con alguien que no nos corresponde, de la misma manera con la que nosotros quisiésemos, me parece que habría que retirarse, irse, alejarse de esas situaciones, porque si no esas situaciones lo único que nos generan es meternos en nichos emocionales que nos estancan en nuestra vida, y esto no convierte a la otra persona en mala persona por decirnos que no, simplemente que por ahí a esa persona le están pasando también otras cosas. Ayer un amigo mío me decía, un amigo mío que se llama como vos, Sergio, me decía, creo que la gente el problema que tiene es que se asustan de los compromisos, y viste esas personas que están medias enclenques que sí, pero que no, y toda esta historia, y me contaba y me daba una opinión con respecto a esto, porque hablábamos de este programa que yo iba a tener hoy, y él me decía, tal vez es bueno que uno pueda empezar a conocerse, el problema es que la gente tiene muchos rótulos, y rotula demasiado los vínculos de entrada, y ahí empiezan a ponerse todos los mecanismos de ansiedad, que tienen que ver con poner las expectativas en el otro de lo que yo no puedo resolver por mí mismo. Y entonces, si pudiésemos tomar este ejemplo del otro Sergio de Tutocayo, diríamos, relájense un poco, vivan un poco más la vida, con más tranquilidad, sin ponerle tanta emocionalidad a las cosas, porque si no nos perdemos el día a día, mi querido Sergio. Sí, me parece muy bien. ¿Te sirvió? Sí, claro, claro, un placer siempre escucharte. Bueno, muchísimas gracias por llamarnos, te mando un abrazo muy grande, y te dedicamos ahora a este tema musical para vos, Sergio, y para todos nuestros oyentes. Bueno, date. Te mando un abrazo muy grande, cuídate, gracias por llamar, chau. Bueno, muy bien, era Sergio que hizo un planteo muy interesante, esta obsesión que nos genera cuando nos dicen que no. Acuérdense siempre, lo importante cuando hay un otro que nos dice que no, es no enojarse, porque el que se enoja pierde. Acuérdense siempre de esto. Y aprendamos de que cuando nos dicen que no, y nosotros no coincidimos con ese no, ese no también nos está obligando a que podamos revisar y poder hacer las cosas por nosotros mismos. Es una buena posibilidad y una buena oportunidad, así que los invito a todos, y a Sergio, que nos trajo esta idea y este punto, principalmente, que lo reflexionemos. Mi querido Juan, me encantaría que podamos dedicarle a Sergio y a todos nuestros oyentes, y a nuestra querida Ema, que está en su reposo, en su camita, ahí, que probablemente nos esté escuchando. Pero esta canción, que me gustaría muchísimo, es alguien a quien yo quiero mucho, muchas veces, un par de veces la he entrevistado, la querida Patricia Sosa, un ser sumamente angelado, con una canción que me encanta y que quiero compartir con ustedes, que se llama No te rindas. Vamos a escucharla. No te rindas, que la vida es eso, continuar el viaje, perseguir tus sueños, correr los escombros y destapar el cielo. No te rindas, por favor, no cedas. Aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, aunque el sol se esconda y se calle el viento, hay fuego en tu alma. Aún hay vida en tus sueños, porque la vida es tuya, y tuyo también es deseo, y porque lo has querido, y porque te quiero, y porque existe el vino y el amor. Es cierto, porque no hay heridas que no cure el tiempo. Busca tu sueño, sigue tu destino, dejando huellas, no mires atrás, escala montañas, y llegas del cielo, descubre la selva, desafía el mar, tu corazón te llevará, a descubrir aquello que buscabas. Abrir las puertas, quitar los cerrojos, abandonar las murallas que te protegieron, vivir la vida, y aceptar el reto, recuperar la risa, ensayar el canto, bajar la guardia, extender las manos, desplegar las alas, e intentar de nuevo, celebrar la vida, retomar el vuelo. Busca tu sueño, sigue tu destino, pelgando huellas, no mires atrás, escala montañas, y llegas del cielo, descubre la selva, desafía el mar, tu corazón me llevará, a descubrir aquello que buscabas. No te rindas, por favor, no se des. Aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, aunque el sol se esconda, y se calle el viento, aún hay fuego en tu alma, aún hay vida en tus sueños, porque cada día, es un comienzo nuevo, porque esta, es la hora y el mejor momento, porque no estás solo, porque yo, te quiero. Seguiré mis sueños, seguiré mi destino, seguiré el camino, entre el cielo y el mar, cruzar el frontera, llenarías del cielo, buscaré la selva, desafiaré al mar, sé que hoy no es mi misión, seguiré el latido de mi corazón, y llegaré, a descubrir aquello que soñé. Y así, como Benedetti, nos dice, de una página, no te rindas, hay tanta gente, que todos los días, se levanta, y no se rinde, como vos, como vos, como vos, como vos, como vos, como vos, todos ustedes, no se rindan. seguiré mi sueño, seguiré mi destino, estaré rápido, y no voy a encontrar. Hoy, como siempre, estás en Dakota, la radio líder, de las terapias alternativas y holísticas. Estamos compartiendo Consentido con la conducción de Martín Virasoro. Bueno, muy bien, seguimos aquí en Consentido, quería mandarle un cariño muy grande a Josin Campos, que nos está escuchando, Alejandro Martinovic, Alejandro, un abrazo muy grande, a Graciela Vargas, a José Espósito, a Alejandro Pugliese, bueno, a todos ellos, un abrazo muy, muy grande, que nos están escuchando, están sonando las líneas de teléfono, tenemos muchos llamados. El desapego no es indiferencia, quiero aclarar esto, amor y apego no siempre deben ir de la mano, ¿sí? Muchas veces lo entremezclamos hasta el punto que ya confundimos, uno con el otro, que es amor, que es apego. Recuerdo un aviso que había hace un tiempo en un centro de atención psicológica que decía el apego corrompe, ¿sí? Para mi sorpresa, esa consigna, en vez de generar una actitud constructiva, positiva hacia el amor, ofendió a muchas personas, ¿no? Entonces, un poco, mi idea también es que estos temas siempre los estamos tocando como temas que tienen que ver desde la reflexión, no estamos hablando jamás desde la certeza, ¿sí? Yo siempre digo que no cabe duda que hay que desapegarse para no sufrir, esto es así. Ahora, si una persona no entiende lo que es el apego o no sabe discernir o no es consciente de esta situación, equivocadamente entendemos el desapego como una dureza de corazón, como una indiferencia, como una insensibilidad hacia todo lo que me rodea y esto no es así o por lo menos no es lo que nosotros queremos explicar, ¿verdad? El desapego no es desamor, entendamos esto, sino es una manera sana de relacionarse y acuérdense que cuyas premisas son las siguientes, son la independencia, la no posesividad del otro y la no adicción, ¿sí? La persona no apegada o sería la emancipada por decirlo de alguna manera si lo quieren poner en otros términos, es capaz de controlar sus temores al abandono, no considera que deba destruir su propia identidad en nombre del amor, pero tampoco de alguna manera le proporciona un egoísmo y una deshonestidad al otro, ¿no? Desapegarse no es salir corriendo a buscar un sustituto afectivo o una sustituta afectiva, volverse un ser carente de toda ética o de instigar a la promiscuidad o, ¿eh? Porque a veces las personas creen que, bueno, porque fueron de alguna manera lastimadas emocionalmente o lo que fuese, salen corriendo y hacen macanas, ¿verdad? Declararse efectivamente libre, señoras y señores, es promover afecto sin opresión, es distanciarse, o por lo menos esta es mi manera de verlo, en lo perjudicial, hay que distanciarse de lo que nos perjudica y hacer contacto con la ternura. La ternura es una bella palabra. El individuo, las personas que deciden romper con la adicción en su pareja, ¿sí? Son personas que entienden que desligarse psicológicamente no es fomentar la frialdad afectiva porque la relación interpersonal nos hace humanos, ¿sí? Recuerden esto, que las personas apegadas al desapego, ¿eh? Apegados al desapego, escuchen esto, ¿sí? No son libres, ¿sí? En los términos psicológicos podríamos estar diciendo que ojo también con una una personalidad del tipo esquizoide, esas personalidades metidas para adentro, ¿no? Esas personas que serían así como que no pueden vivir sin el afecto, nadie puede hacerlo, pero si podemos amar sin esclavizarnos, ¿sí? Una cosa es defender el lazo afectivo y otra muy distinta es ahorcarse con él. El desapego no es más, no es más que una elección, señoras y señores, que dice a gritos, el amor es ausencia de miedo, ¿sí? Un adolescente que había, les quiero contar algo, un adolescente que había decidido desprenderse amando, le envió una carta a su novia contándole esta noticia, la cual ella le devolvió una pequeña bolsa de basura, chañicos, y citó a continuación un trozo de esta, ¿no? Vamos a contarle, lo voy a buscar acá para leerlo, le puso, si estás a mi lado me encanta, lo disfruto, me alegra, me exalta el espíritu, pero si no estás, aunque lo resista y me haga falta, puedo seguir adelante sin ti, igual puedo disfrutar de una mañana de sol, mi plato preferido sigue siendo apetecible, aunque como, aunque no lo coma contigo, no dejo de estudiar, mi vocación sigue en pie y mis amigos me siguen atrayendo, es verdad que algo me falta, que hay algo de intranquilidad en mí, que te extraño, pero sigo, sigo adelante y sigo, me entristece pero no me deprimo, puedo continuar haciéndome cargo de mí mismo, pese a tu ausencia, te amo, sabes que en esto no te miento, pero esto no implica que no sea capaz de sobrevivir sin ti, muy inteligente, ¿no? me encantó, por eso lo traje, porque me pareció interesante poder compartirlo con ustedes, me están diciendo el control, Fer, tenemos otro llamado, bueno, ¿quién está en línea? hola, Martín, Julia, ¿cómo estás? hola Julia, ¿cómo te va? ¿cómo estás Julita? ¿bien? hace mucho que no te escuchaba, sí, sí, ¿viste? porque a veces no me podía comunicar, sí, porque a veces no podemos, es una hora y en una hora tenemos que comprimir mucho el tema para que la gente le sirva y suenan muchísimo los teléfonos pero no podemos sacar al aire todos los llamados, sí, qué bueno eso que le diste recién eso que te escribió lo estabas leyendo sí, lo estaba leyendo porque es una carta que yo siempre hablo así para que nadie se sienta mal pero es una carta de un consultante que le mandó a su novia, ¿verdad? entonces siempre me traen ese tipo de relatos al consultorio y yo los guardo porque me parece que son cosas interesantes para poder compartirlas porque a veces no tiene que ver con la inmadurez en cuestiones de edad porque estamos hablando de un chico de 18, 20 años que escribió esa carta y alguno por ahí si no sabe pensaría que lo escribió un hombre de 50, ¿verdad? entonces esto nos enseña que la edad cronológica no tiene que ver con la maduración emocional o afectiva, ¿verdad Julia? Pues eso y es muy bueno el tema que tocaste hoy ¿te gusta? Sí, me gusta, me gusta porque yo estoy pasando por una situación así pero bueno pero resolví y solucionarlo así como decís bueno hay que apegarse a la persona claro ¿entendés? porque vos te das cuenta que la persona uno solo ama uno solo abraza y eso no es amor sí ¿entendés? vos sabés que ya en las enseñanzas de don Juan de Carlos Castañeda él decía que o podríamos decir que el adicto afectivo no es precisamente impecable a la hora de bueno de optimizar y utilizar la energía es como una especie de pésimo guerrero ¿no? es como tiene como una especie de sobregasto de su amor dependiendo constantemente ¿eh? de del otro ¿sí? y bueno y esto de alguna manera te hace activo dependiente de una otra persona y esto te te quita mucha mucha energía ¿verdad? este despilfarro energético no es como digo siempre es sumamente un exceso ¿no? las personas quedamos apegadas de alguna manera a esta manera de amar a expensas de la humanidad como digo porque no nos conectamos con nuestro ser interior y vos sabés Julia que el goce de la vida por lo menos yo lo veo así se reduce a una mínima expresión que a veces tiene que ver con la del otro pero es como tratar de comprender el mundo mirándolo al revés ¿sí? como si vos miraras por el ojo una cerradura hacia el otro lado en vez de abrir la puerta de par en par ¿no? digamos no es bueno poner todos los huevos dicho en una manera los huevos en la misma canasta definitivamente hay que repartirlos y si vos pones toda tu energía puesta en un solo lugar no tenés espacio para otras cosas claro lo que pasa es que uno habla con la persona y hablás y hablás y esa persona no escucha no entiende y yo como buena pisciana soy muy romántica ¿viste? y no había un carrico perfume un beso así todo así y eran siempre excusas excusas y bueno hasta que tuve que optar y dije bueno hasta aquí llego claro porque iba a venir iba a venir iba a venir y viste pero pero pudiste decir hasta acá llego exactamente vos sabés que y con esto quiero invitarte a escuchar un tema musical ¿no? pero digo quiero quedarme con esto último que dijiste y agregar que el apego enferma señores señoras castra incapacita exacto elimina criterios degrada somete deprime te humilla asusta cansa y finalmente acaba con todo residuo de humanidad disponible que un ser humano pueda tener fíjense que termina sacando muchas veces lo peor de nosotros mismos como seres humanos mi querida Julia un placer haberte escuchado gracias por llamarnos y ahora para vos y para toda la audiencia gracias mi amor te mando un cariño muy grande muchas gracias mi vida chao mi amor Juancito Riera ¿con qué vamos a deleitar a nuestra audiencia? vamos a escuchar a Ale Lerner y a Soledad con el poder de los sueños me encantó hay una luz en algún lugar ¿a dónde van los sueños de la humanidad? hay una luz dentro de ti ¿a dónde están los sueños que van a venir? para volver a despertar no te olvides nunca dejes de soñar nunca dejes de soñar nunca dejes de soñar hay una luz en algún lugar ¿a dónde van los sueños de la humanidad? hay una luz dentro de ti ¿a dónde están los sueños que van a venir? para volver a despertar no te olvides nunca dejes de soñar nunca dejes de soñar nunca dejes de soñar no te olvides hay una luz que no se ve brilla desde adentro desde la niñez hay una luz hay una luz hay una luz en algún lugar allí donde los sueños se hacen realidad más allá del sol más allá del mar más allá del tiempo sé que hay un lugar sé que hay un lugar donde quiero ir donde quiero estar hoy la fantasía se hace realidad más allá del sol más allá del mar más allá del tiempo sé que hay un lugar donde quiero ir donde quiero estar hoy la fantasía se hace realidad hoy la fantasía se hace realidad hoy la fantasía se hace realidad consentido bueno muy bien seguimos con este tema tan este yo le digo medio mediático porque genera esa inquietud o creo que entre todos empatizamos con temáticas que a veces no le podemos poner nombres y son del día a día Juan y que en algún punto nos llevan al principio de la autonomía o hacernos cargo de nosotros mismos ustedes saben que tal como lo han afirmado muchos psicólogos filósofos pensadores de todas las épocas la libertad y el miedo van de la mano algunos filósofos hablaban de esto que son pocos los que quieren la libertad pero la mayoría solo quiere tener un amo justo pero cuando las personas deciden hacerse dueñas de su propia vida o de su vida y de sus decisiones el crecimiento personal no tiene límites señoras y señores la búsqueda de la autonomía es una tendencia natural en sujetos sanos y más todavía cuando la libertad se restringe los humanos normales nunca nos damos por vencidos en psicología o en todas las relaciones de ayuda ha quedado demostrado que las personas autónomas que se hacen cargo de sí mismas desarrollan un sistema incluso hasta inmunológico altamente residente a todo tipo de enfermedades yo sé que tenemos en la audiencia médicos o futuros médicos que están escuchando como yo sin campo donde probablemente podrán darnos su opinión con respecto a esto que las personas con mayor autonomía son personas que desarrollan un sistema inmunológico mucho más fuerte los maestros espirituales de distintas partes de todo el mundo coinciden en decir que cuanto menos necesidades creadas tenga una persona más libre será y hay un cuento de Sócrates que dice que Sócrates entró a una tienda y luego de demorarse un tiempo largo observando en detalle cada artículo de la tienda y revisando cada artículo salió del lugar claramente asombrado y cuando le preguntaron el motivo de su sorpresa Sócrates respondió estoy fascinado cuántas cosas no necesito para mi vida y por desgracia como lo decía Sócrates las personas que sufren de apego afectivo son las que más bloquean la autonomía porque sus necesidades son demasiado fuertes y la adicción a otro ser humano es lo más difícil de erradicar de adentro de uno y más aún cuando la motivación de fondo es la necesidad de seguridad y de protección muchas veces escucho por ahí esta cosa de más vale mal acompañado que solo en fin tengo mis propias opiniones con respecto a esto y mientras este principio de la exploración facilita esta obtención de reforzadores y la pérdida del miedo a lo desconocido el principio de la autonomía permite adquirir esa confianza en uno mismo y perderle el miedo a esa soledad que tantas veces nos cuesta es como esta cosa de este estilo de vida orientado a la libertad y hay tres atributos psicoafectivos importantes que me gustaría dejarles para que ustedes los piensen que tienen que ver con esta idea de la defensa de la territorialidad ¿sí? palabra difícil territorialidad ¿sí? defender nuestro territorio y una mejor utilización de la soledad y un incremento en la autosuficiencia que de alguna manera en algún programa lo iremos desarrollando para que cada uno de ustedes pueda ir viendo desde qué lugar se identifican ¿tenemos el último llamado? a ver hola 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 sí buenas noches buenas noches me parece que ya no te acordás quién habla pero no importa a ver primero te felicito muchas gracias muchas gracias esa voz me suena muy conocida un momento de boca la vas a ubicar pero no tenemos mucho tiempo por lo que estoy viendo he hablado con vos cuando empezaste el programa sigo escuchando casi bueno cuando puedo cuando estoy en casa y mi nombre es Raquel Raquel ¿cómo estás Raquel? ¿cómo te va? bien querida ¿cómo va todo? bien y este tema para hacerlo un poquito más rápido porque ya sé que en un ratito te cortan el programa es uno de mis temas también de columna vertebral en las temáticas que toco ay que bueno y por eso me gustó y por eso quiero simplemente que me contestes si podés claro esta pregunta apego hablaste y perfecto lo comparto en todo desapego también ¿cuál es la diferencia entre el apego y el desapego con el desamparo y el abandono? claro está buenísimo el punto porque la gente se confunde mucho vos fíjate que la gente apegada por decirlo de alguna manera es la gente que no tiene autonomía donde viste esta cosa como pareciera que no hay amor ¿no? es justificada diríamos claro exactamente como solo esa adicción complaciente que de alguna manera sin vos no puedo vivir exactamente me muero cuando te morís vos me muero yo exactamente y como pareciera también viste estos perfiles de gente que anda como por la vida jugando a las escondidas viste que de alguna manera no pueden establecer esos límites propios como digo yo de su privacidad algo así como esa reserva tener su propio proyecto y no tener que pedírselo al otro que le dé permiso para poder existir exactamente 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 y yo creo que tiene que ver con eso con que el amor consiste en esto en que en este tema de las dos soledades que se postergan y se tocan mutuamente y se saludan pero que que los seres humanos de alguna manera estamos en un constante intercambio vivo y en una presencia compartida donde ambas soledades por eso yo toco el tema de la soledad porque tiene que ver con la soledad la diferencia exactamente y si el apego a las personas que estabas hablando vos es como a la sustancia exactamente y llega un momento que las tienen y se tiene que ver con poder quedarse solo realmente en soledad consigo mismo exactamente y aprender a decir que solos también podemos ser amigos de nosotros mismos porque pareciera que la soledad se transforma en una cosa de no y después empezar a buscar nuevos amigos exactamente es cuestión de naturalizar y quedarse solo porque la vida no es para ser solo conozcan gente esto que dice Raquel chicos la vida no es para quedarse solo pero absolutamente yo creo que que el ser joven es parte de esa espontaneidad interna no tiene que ver con la edad cronológica no por eso es estar cerca de la fuente de la vida no exactamente ser joven es una actitud en la vida y bueno lo que no me quedó que te lo preguno rápidamente desamparo el desamparo porque hay mucho desamparo en esta sociedad en este momento el desamparo que es esa sensación Raquel viste de desprotección de no cuidado de no abrazo y esto es lo que yo decía hace un rato no confundamos que a veces el desapego tiene que ver con el desamparo porque acordate lo que hablamos siempre con la indiferencia de acuerdo con vos porque he hecho varios programas hablando casi con las mismas palabras que hablaste exactamente entonces digo pero vuelvo a preguntarte cuando una persona se siente desamparada indiferente por alguien eso no está bueno absolutamente por eso yo siempre digo que muchas veces cuando uno ha sufrido estos grandes por decirlo de alguna manera golpes emocionales que están por supuesto llevados de la mano por el miedo el miedo a veces nos hace deshumanizarnos nos hace desconectarnos del mundo e incluso ser muy crueles con el otro hay una frase Raquel que a mi me encanta siempre recordar cuando toco estas temáticas en consultorio que tiene que ver con amame cuando menos lo merezco porque es cuando más lo necesito y está bueno porque y también disculpame porque te van a cerrar el programa que vos comentaste algo de que estamos en la libertad exactamente y si uno está con el apego no tiene libertad y también hay que recordar la frase de que estamos condenados porque lo dijo Sartre a ser libres exactamente entonces habrá que luchar toda la vida bajo la utopía de que en algún momento uno se pueda sentir realmente libre me encanta escucharte Raquel sos una divina pueda tener sus propias convicciones pueda pensar pueda sentir pueda actuar en concordancia en coherencia como decimos los consultores claro que si Raquel hermosa gracias por llamarme no al contrario quería felicitarlo porque el programa está muy bueno gracias mi amor la gente tiene que llamar más y animarse gracias mi vida a participar y nada me gusta bueno y ya prontito nos vamos a estar viendo nosotros por otras cuestiones no por eso no yo sé mi amor ya sé que sí pero me encanta compartir con vos porque sos una una gran counselor una gran luchadora de esta profesión y sos una gran promovedora de nuestra filosofía toda la gente bueno gente como vos y gente que ha traído acá a la profesión estoy muy ligada a esos profesionales también gracias mi amor te mando un cariño muy grande mi vida gracias mi vida gracias Raquel Len consultora psicológica también tiene su programa acá en la radio de la cota y voy a cerrar con esto que decía Raquel la libertad que tiene que ver con poder hacernos y esto probablemente nos lleve toda la vida señoras y señores hacernos cargo de nuestra propia existencia si practiquen esto el equilibrio el autocontrol y la constancia son los tres puntos más difíciles pero cuando uno los logra alinear es donde desde mi punto de vista uno encuentra el poder de hacerse cargo de su propia existencia espero que hayan disfrutado tanto este programa como lo disfruté yo con todos ustedes y que hayamos podido sumar un poco más a las reflexiones de todas las semanas y obviamente mi querido Juan nos vemos el jueves que viene aquí por Radio de Acó a las 21 horas si Juan en esto que que llamamos con sentido Dakota la primera y única radio dedicada íntegramente a las terapias alternativas y holísticas son, en jockeys de cerrarse de mi incluso y 5